Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¡Medicamentos que no funcionan! Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarte hoy de los medicamentos para la tiroides que no funcionan y quiero explicarte también por qué no funcionan, para que no caiga de bobo o de boba, ¿no? Fíjate. Voy a enseñarte por aquí algo. No hay ningún problema más prevaleciente que el problema de la tiroides. Todas las personas que tienen problemas de sobrepeso tienden a pasar de la tiroides, se les cae el pelo, se deprimen, tienen las manos frías, retienen líquido, no pueden bajar de peso, tienen estreñimiento, duermen mal, es un desastre total, ¿no? Sin embargo muchos de ellos, el primer problema es que la prueba de laboratorio no lo detecta. Ya les he enseñado, les he hablado y se les explica en el libro El Poder del Metabolismo que con un termómetro usted puede medirse la temperatura del cuerpo y sabe si tiene hipotiroidismo o no tiene hipotiroidismo. Si el cuerpo está más frío de la cuenta, ya usted sabe que tiene hipotiroidismo, no importa lo que le diga la prueba de laboratorio porque existe un hipotiroidismo que se llama subclínico, que es que no salen las pruebas. Fíjese, los medicamentos, cuando un médico te detecta hipotiroidismo, los medicamentos que se usan son medicamentos como Sintroid que es la levotiroxina, fíjese. Aquí tienen por ejemplo una imagen, esto es la levotiroxina que de hecho vienen en tipos genéricos, ¿no?, o sea marcas genéricas que básicamente ahí no es marca Sintroid sino tipo genérica, ¿no? Cantidad de gente Sintroid y levotiroxina es el medicamento que más se vende en el planeta, oigan esto, en el planeta no hay ningún medicamento que se venda más que esto, más que de los diabéticos, más que de nada porque hay mucha más gente con problemas de la tiroides que personas con diabetes. Así que el problema de la tiroides es un problema bien, bien serio. De hecho la gran mayoría de la gente que tiene depresión, que lo están tratando con antidepresivo, realmente lo que tienen es la tiroides afectada y usted lo sabe porque el cuerpo está frío, se les cae el pelo, están deprimidos, no duermen bien, perdieron interés en el sexo, están, muchas veces no pueden bajar de peso, no tienen energía y esa es la razón, ¿no?, pero muchos de ellos no se lo detectan y entonces le meten antidepresivo que entonces se pone peor todavía porque ahora, ahora engordan más, ahora le baja el metabolismo, ¿no? Entonces la levotiroxina es una cosa allá en México, en otros países la conocen como eutiroid, tiene muchos nombres, pero es la levotiroxina que es una hormona sintética T4, ya mismo les voy a explicar lo que es eso. Aquí tiene el famoso sintroid, esta foto no está muy muy buena, pero ahí tiene la píldora de sintroid, ¿no? Sintroid es el medicamento que más se vende en todo Estados Unidos, ¿no? Es levotiroxina que es hormona sintética de la tiroides T4 y cuando usted va a un médico que va al endocrinólogo, pues muchas veces el médico o el endocrinólogo le va a probar el área de la tiroides para ver si está inflamada o si usted tiene un nódulo, a veces le mandan hacer un sonograma o una radiografía, no es muy bueno hacerle una radiografía porque meterle radiación a la tiroides no es una buena idea, así que mejor un sonograma, pero vamos a hablar un poquitito de por qué es que estos medicamentos como sintroid, levotiroxina y demás realmente no funcionan, fíjense. Estos medicamentos sí funcionan, pero funcionan para una sola cosa, funcionan para que los exámenes de laboratorio le salgan bien, no funcionan para efectos de que realmente usted se sienta como se debe sentir y a eso es que me refiero, fíjense. El cuerpo, ¿verdad?, tiene aquí la tiroides, la tenemos aquí y esta glándula produce una hormona que se llama T4 y se llama T4 porque tiene 4 átomos de yodo, digamos que es así, 1, 2, 3 y 4, ¿no?, y esa es la fórmula de la molécula, ¿no? Esa hormona T4 no es una hormona activa, es una hormona de almacenamiento. Ahora, eso se convierte en una hormona activa que se llama T3 y esa T3 es algo así, 3 átomos de yodo, pero ¿por qué es así?, porque vino una enzima que se llama diodinase o diodinasa en español y le cortó este pedacito y cuando le cortó este pedacito la convirtió en una de T3. Así que la enzima diodinasa o diodinase corta la T4, le corta una de las puntas y la convierte en T3 y esta es la hormona activa, la T3, esa es la que le pone a usted delgado, le da energía, lo pone con fuerza, le hace crecer el pelo, le quita la depresión, esa es la de la energía. Esta T4 es de almacenamiento y esta T3 es de acción, ¿no?, quiere decir que esta hormona que produce la tiroides pasa primero a T4 y después a T3. Mi experiencia con la gente que padece de la tiroides y que están gordos, el problema más grande no es que no produzcan T4, producen T4 pero su cuerpo no la convierte bien a T3, ese es el problema. Por lo tanto cuando van al laboratorio, espérate que tengo aquí, es un recordatorio que me tengo que tomar la vitamina pero este no es el momento, ok. Yo pongo mi recordatorio porque si no se me olvida, ok. Esa hormona que usted produce en el cuerpo hay que convertirla para que sea una hormona activa. La gente gordita, la mayoría de ellos el problema es que no la convierten bien. Nosotros usamos por ejemplo suplementos que se yo como RelaxSlim, ¿no?, RelaxSlim es un suplemento que se utiliza básicamente para ayudar al cuerpo a convertir la hormona. O sea hay mucha gente por ejemplo que empieza a tomar RelaxSlim y se le quita la depresión. No es porque esto tenga hormona, es solamente que esto le ayuda a convertir de T4 a T3 porque tiene unos ingredientes que hacen que el diodinase funcione para que entonces uno pueda convertir, ¿no? Hay gente que lo considera medio milagroso pero no hay nada milagroso aquí, es solamente un poquito de conocimiento, ¿no? Entonces el punto es este, los medicamentos como Sintroid, lo único que contienen Levotiroxina, Eutiroid, lo único que contienen es T4. Como contienen T4 y el problema sigue siendo el mismo que es que el cuerpo no convierte, entonces le ponen T4 sintética. Sintética que quiere decir que no es la natural del cuerpo. El cuerpo no es bobo, el cuerpo reconoce una hormona cuando no es igual a la suya, no es bioidentica y no la puede convertir. Así que mucha de la gente que le dan Sintroid, se le arregla a los laboratorios, ¿no?, porque ahora le sale bien, pero la persona sigue gorda, sigue deprimida, duerme mal, se deprime, se le cae el pelo, tiene frío en las manos, tiene frío en los pies, padecer estreñimiento, perdió interés en el sexo y se le desape, ¿no? Entonces es importante que usted sepa que para resolver este problema de la tiroides uno tiene que ir a la causa, ¿no? Para ir a la causa hay falta de vitaminas, de minerales, de ciertos ingredientes que ayudan a crear el diodinase para que entonces se convierta. ¿Y por qué les hablo esto? Porque la verdad siempre triunfa.